Ya estamos de vuelta de la publicidad, está conmigo nuestro comodero José Carlos de Meteos de Escuela. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Buenas tardes, Vitor. ¿Qué tal? Bien, vamos a, deseando conocer qué previsión va a haber este fin de semana, pero antes, si te parece, hablamos un poco cómo ha ido esta semana en cuanto al tiempo. Que además, menudo día hace. Después del paso del frente, se ha quedado despejado, azul, soleado, y además con un poquito de fresquito. La verdad es que venía aquí en bici diciendo qué día tan bueno hace. Hace día estupendo, sí. Pero vamos a ver un poco cómo ha sido la semana, con fotografías de las que nos envían, que ha sido una semana muy variable. Antes voy a hacer un pequeño inciso, porque Aemet ha sacado los datos de cómo fue en la comunidad el mes de septiembre, que coincidió un poco con lo que hablábamos el último día, que ha sido un mes de septiembre en cuanto a temperaturas. Un poquito más cálido de lo habitual, fíjate, en torno a medio grado, destacando la zona de la Rioja Alta, donde ha hecho un poquito más de calor. Pero fíjate en el mapa de las precipitaciones en la Rioja Media, en torno a Cenicero, Nájera y Logroño también, la cantidad de lluvia que ha caído. De hecho, lo han calificado como un septiembre húmedo, hasta el doble de la cantidad que suele ser habitual para un mes de septiembre. Sin embargo, también como suele ser habitual en zonas de la Rioja Baja, ha sido más deficitario. Así ha ido el mes de septiembre y vamos a ver esas imágenes de nuestros colaboradores. Imágenes del fin de semana. Estas nos las enviaba Javier, de la Marcha de Hoyos, que al final, aunque no hizo despejado del todo, hizo un día muy agradable. Pero fíjate qué bonito ese mar de nubes. Subieron muy pronto a las cumbres y se veían esas nubes bajas, esta imagen de Rafa. Y la verdad, fíjate también en las nubes altas, para contrastar esas nubes típicas otoñales, esas nieblas de los valles que se producen como consecuencia de la inversión térmica y que era una de las imágenes que nos dejaba el fin de semana. Y ya a lo largo de la semana, pues los cielos han variado. Ha habido un poquito de todo. Ha habido nubes altas, nubes medias, como este frente que pasaba, me parece que era el martes por Logroño, porque ha habido varios frentes rozando el norte península. Lo que pasa es que a la Rioja llegan muy desgastados y prácticamente lo único que hace es dejarnos nubosidad. Nubosidad que, por otra parte, nos deja imágenes espectaculares, como esta habitual de Arancha, desde Cornago, en este caso nubes bajas, que al amanecer dan ese color rosáceo tan bonito y que con la silueta del Castillo y de la Iglesia, la verdad es que siempre están presentes. Este otro amanecer, también desde Logroño, en este caso, imágenes de Carol, ahora lo que podemos ver es más nubosidad de tipo bajo, esos estratocúmulos en torno a la Sierra de Cantabria. Y otro amanecer muy típico de un habitual es este de Emilio, en este caso son nubes altas, cirros, que también al amanecer nos dejan estos contrastes de colores tan bonitos. La verdad es que son unas imágenes preciosas, como siempre le damos las gracias a los colaboradores de Meteos Ojuela por ver y poder apreciar estos amaneceres y el cielo de la Rioja. Yo aprendo mucho contigo y yo me he dado cuenta que esta semana hemos visto esas nubes de tipo lenticulares. Esas ovnis que dicen, ¿verdad? Pues fíjate, aquí te traigo una animación de, me parece que era a últimas horas de... Bueno, por la tarde era. Y fíjate cómo ahí en mitad de las imágenes aparecen como unos botoncitos, con unas imágenes de nubes circulares que se mantienen prácticamente estáticas en el mismo sitio, mientras otras evolucionan, esas permanecen mucho tiempo. Y efectivamente, como bien has dicho, se trata de altocúmulos lenticulares. En este caso la imagen es de Agnieszka desde el rasillo. Son nubes debidas al viento que hace en capas medias, esta es desde Logroño. Se crea un flujo ondulatorio donde crece la nube, donde el viento y las cordilleras la modelan de esta forma, en este caso Teodoro desde Rincón. Y además, como curiosidad decirte lo que te decía al principio, que permanecen estáticas mucho tiempo en el mismo sitio, esta imagen de José María, y que no crecen más, no tienen desarrollo vertical, porque en capas altas hace más calor que en capas bajas. Hay lo que se denomina inversión térmica y por eso la nube no crece tanto. Y está, fíjate, esa lentejita tan bonita de César desde Autol. La verdad es que son imágenes muy características, esta también de Emilio, que muchas veces nos hacen pensar en esos platillos volantes. Nos están vigilando. Y siempre hay que pensar que cuando veamos estas nubes, en La Rioja suele coincidir con buen tiempo, no son nubes que dejan precipitación, pero ya te digo que hay que pensar en viento. Estamos viendo otra de las imágenes típicas del paisaje riojano, cuando uno va, por ejemplo, por la carretera, ¿no?, embordeando esas montañas. La barra de Cierzo, el muro de Cierzo, también asociada a viento, pero un tipo de viento diferente en noroeste. Es el efecto Fóen, la masa de aire húmedo llega desde el Cantábrico, y al llegar a la Sierra de Cantabria se condensa, deja la precipitación en las laderas de Barlovento, y a nuestra comunidad, pues ya llega una masa de aire más cálida, aumenta la presión, se seca, y por eso da esta imagen de la barra de Cierzo. Esos estratocúmulos también, por ejemplo, esta al atardecer, pues nos dejan imágenes como esta desde el río Évero, que hacía ayer por la tarde. La verdad es que son sorprendentes las nubes y la luna, ¿no?, porque siempre nos hipnotiza. Que esta semana, además, la hemos podido ver con planetas. Al principio de semana era Júpiter, el que teníamos lo que se llama la conjunción de la luna y Júpiter, y a mediados de semana fue con Saturno, que lo podemos ver ahí en un puntito, no sé si se verá en la parte superior. Pero además decir que ahora hay lluvia de estrellas, podemos ver las dracónidas, que son estrellas fugaces, que con los cielos despejados que hay, podemos ver en las noches riojanas de estos próximos días, algunas de ellas. Hay que mirar hacia el noroeste. Hacia el noroeste. Bueno, pues si Pilar no es una estrella en invierno, aprovechar, pedir el deseo, como dice la leyenda, y seguro que se cumple. José, ¿qué podemos esperar para este fin de semana? Bueno, pues tenemos un fin de semana que vamos a continuar de Veroño. Fíjate, te traigo aquí un gráfico de las temperaturas del otro día, en que se alcanzaban, se rozaban casi los 30 grados de máxima en el valle. La temperatura media máxima en Logroño está en torno, en el número de octubre, está en torno a los 20 grados, y estamos dando máximas de 28, 29 grados. Y ese ambiente bochornoso se va a mantener a lo largo del fin de semana. En capas altas hay una vaguada en el Atlántico, parece que empiezan a acercarse cambios. Ahora lo vamos a ver en el mapa. Esos colores azulados indican más estabilidad, y esos colores naranjas indican más estabilidad. Inestabilidad azul, estabilidad los rojos. Pues parece que hay una vaguada que se acerca por el Atlántico y va a haber algunos cambios a lo largo del fin de semana. Aunque también es cierto que los vientos van a favorecer que se forme un frente y que nos lleguen vientos del suroeste y del sureste en el valle, que son vientos cálidos. Por lo tanto, lo que vamos a notar es que ya los cielos no van a estar tan limpios. Vamos a notar más nubosidad, nubosidad de tipo medio, alto, incluso nubes de evolución en zonas de la ibérica, porque esa inestabilidad en capas altas va a favorecer que incluso puedan aparecer algunas tormentas. Siempre acompañado de un ambiente cálido, incluso te diría que gochornoso, con máximas altas para la época, entre 28 y 30 grados en el valle, y mínimas que por lo menos serán fresquitas. Se nota esa amplitud térmica típica del otoño también durante este fin de semana. Bueno, pues echando una chaquetita para tarde-noche, lo tenemos todo resuelto. Ya saben ustedes, aprovechen este fin de semana para disfrutar de nuestra comunidad si hace buen tiempo. José, gracias por estar esta tarde con nosotros, que tengamos un buen fin de semana. Igualmente. Y saben ustedes que...